¡Muy buenas tardes y vita! Soy Essence, mi nombre es Robert. Espero que hayas pasado una buena semana. Os voy a traer un poco de alegría para este bonito día que tenemos en Ibiza. Un poco grisáceo, pero bonito. Bienvenido a Die Sengzoksham. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... The... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A continuación. Gracias. 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 The essence. Bienvenido a Pure Ibiza Radio. The essence of sound. The essence of sound. The essence of sound. And the light. And the light. The light. The most sort of sound. They'll burn down. Within the same time. Three lions. If you're giving put themselves Origami elections. ¡Gracias por ver! 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 Adam Port nos deleitaba con este remix llamado Changes Nos deleitaba el año pasado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!